Yo lo tengo. No hay chance para nadie, somos el team que mete a la liga. Tenemos listín, si hablamos de prospectos, en el terreno somos los más completos. Los menores aquí tan duros como el concreto, apagando la bocina del equipo de muertos. Basorano bajo el teatro. Aquí los prospectos que menos corren te hacen 6-4. Basorano bajo el mediante. Los prospectos que más suaves tiran aquí y te rompen el guante. Prepárense, que llegaron a apagar a bocina. JDB, no hay chance para nadie, somos el team que manda a la liga. Prepárense, que llegaron a apagar a bocina. JDB, no hay chance para nadie, somos el team que manda a la liga. ¡Tenemos el picheo, tenemos el fronteo, tenemos el baqueo y la caje bateo, entonces la compra es donde está el que no la veo. Todo el que fuerza le va ahí bien feo. Basorano bajo el teatro. Aquí los menores que menos corren te hacen 6-4. Basorano bajo el mediante. Los prospectos que más suaves tiran aquí y te rompen el guante. Y que lo que tiene el 10 de la JDB, que todo el mundo quiere ser de la JDB. Y que lo que tiene el 10 de la JDB, que todo el mundo quiere ser de la JDB. ¡Que todo el mundo quiere ser de la JDB! ¡Que ya ganaron! ¡Vamos! 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 Gracias.